El Banco Central se blinda. ¿Contra qué se blinda? Contra lo que puede pasar el día después. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, hay un antecedente claro, ¿no? En el año 2019, cuando Mauricio Macri perdió las PASO, hubo una corrida fuerte. O sea, el dólar se fue para arriba, cayeron las acciones, la gente fue a los bancos a sacar la plata y claro, se veía la city porteña llena de empresas de caudales que estaban llevando dólares físicos a los bancos para poder cumplir con los ahorristas. Bueno, ahora lo que se está haciendo es cubrir esta situación también. El Banco Central ha contratado a la empresa de transporte de caudales Brinkis que trabaja junto con American Island. ¿Qué van a hacer? El día 11 de agosto van a traer a la República Argentina 301 millones de dólares para reforzar el stock físico que tiene el Banco Central. ¿Cuánto tiene el Banco Central hoy en su bóveda? 472 millones de dólares. Esto es lo que tiene físicamente el Banco Central. Bueno, el día 11 de agosto va a llegar a tener 773 millones de dólares. El 18 de agosto vuelve otro viaje más de American Island con 300 millones de dólares con lo cual va a tener un total de 1.073 millones de dólares. Si a usted le agrega lo que tienen los bancos físicamente hoy, ese total es de 3.000 millones de dólares. O sea que para una supuesta corrida, para un sistema de nerviosismo en la City, va a tener el Banco Central y los bancos una cantidad de 4.073 millones de dólares para poder enfrentar este tipo de situación y que no cunde el pánico. ¿Qué tiene que pasar con esto? Y bueno, resultados que de repente pongan nerviosos a los mercados. Dicen algunos que lo que puso muy nerviosos a los mercados fue la llegada, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández, ya que ganó por un 16%. Ahora se estipula que el tema puede ser al revés, un supuesto triunfo de Sergio Massa podría llevar esta situación a los mercados de vuelta, un triunfo holgado de la oposición podría ser una tranquilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se reacciona. Lo cierto es que el Banco Central está tomando previsiones, ¿sí? Estas previsiones significan traer dólares físicos, poder responder y que la gente cuando vaya al banco quiera sacar su plata no tenga inconveniente. El otro tema, lo habíamos hablado el otro día, ¿no? El negocio de presentar candidaturas. ¿Por qué? Porque hubo un fallo de la Corte Suprema que obliga a entregar la plata a los partidos políticos que van a participar de las elecciones sin tener en cuenta los resultados de la elección anterior, sino haciendo esto en función de la cantidad de candidatos que presenta. Y acá fue el gran negocio de los partidos chicos. De repente, Guillermo Moreno, por ejemplo, con su partido, presenta 5 candidaturas a presidente. Claro, ¿qué es lo que sucede? A cada candidatura a presidente le dan la plata para el total de los padrones donde presenta candidatura. O sea que hoy tiene un piso de 100 millones de pesos cada candidato. Guillermo Moreno va a juntar, o ya juntó, 500 millones de pesos para la impresión de boletas. Después, todos estos 5 partidos que tiene Guillermo Moreno, ninguno llega al 1,5% y ninguno va a la Generalia. Pero sí se cobra ahora. Pasó también con el Encuentro Joven, digamos, Proyecto Joven tiene 3 candidaturas. Una de ellas es de Memo Giardinelli, de un periodista acá que no tiene nada, que no es nada joven, digamos, pero que le encontró también la vuelta, ¿no? Se lleva 300 millones de pesos para la impresión de boletas y está. La vez pasada habíamos hablado de Julio Bárbaro. Julio Bárbaro tiene su partido, ¿no? Su partido, de repente, es LiberAr, esa es la forma en que se escribe, con el ar separado. Cuando salió todo este tema, Julio Bárbaro dijo que él no sabía que había este negociado por atrás. Llevaba 3 candidatos. Nadie sabe ni qué es el partido LiberAr, pero llevaba 3 candidatos a presidente. Julio Bárbaro se bajó, renunció a su candidatura. Poco le creen que no tenía idea, ¿no es cierto?, de esta situación. Claro, se ha transformado en un gran negocio. Alzan muchísima plata e imprimen muchísimas menos boletas. Usted se imaginará si terminan, no llega ninguno de ellos a sacar el 1,5%, generalmente, no rompen el piso. Pero le encontraron la vuelta a un vestigio que abrió un fallo en la corte, generó una ventanita por donde meterse y hay mucha gente que se hace millonaria con este tema. ¿A qué empezamos a entenderte? Porque siempre criticamos a la izquierda, ¿no? ¿Por qué van siempre divididos? Bueno, ahora está claro por qué van siempre divididos. Lo que interesa es alcanzar los primeros 100 millones de pesos. Después que se hace este buen negocio, vemos qué pasa con las elecciones. Así es, la política siempre le encuentra la vuelta. Lamentablemente, hoy hay, ¿no es cierto?, algún tipo de normativa que permite este tipo de situación. Forma parte de los grandes cambios que también hay que hacer.